y precisamente para hablarnos de esa manifestación de este sábado está aquí ya con nosotros el ciudadano Domingo Enrique Islas Díaz, una persona que perdió totalmente su casa con el terremoto y que hoy forma parte de la red nacional de damnificados Morelos y quien también es miembro de barrios y colonias unidas por Cojutla, le doy la bienvenida, Domingo, buenos días Buenos días, compañero Una situación, Domingo, preocupante está, tres años se van a cumplir por un lado, vemos con gusto que muchos damnificados se han podido levantar, pero con preocupación que otros todavía no Sí, desgraciadamente es preocupante que la población de damnificados en todo Morelos y en todo el país no se ha completado, pese al gran esfuerzo que se ha hecho de parte del gobierno federal con el programa nacional de reconstrucción, desgraciadamente también hay unos vicios en la administración federal que no ha permitido Esta información que tenemos es precisamente por parte de los encuentros nacionales que hemos tenido aquí en Morelos, en Puebla, Oaxaca, Chiapas y en Ciudad de México Vamos por partes, Domingo, tú particularmente también perdiste tu casa, tú en tu caso En el caso particular, ¿cuáles han sido las razones y de ahí cómo podemos extrapolar estas razones a otras personas que no han podido terminar su casa? Bueno, en el caso particular de mi vivienda no se ha concluido en virtud de que se hizo un mejoramiento de suelo, el cual no se ha resarcido el costo Es paradójico que siendo ahora Jojutla y el estado de Morelos una zona sísmica y específicamente Jojutla se hizo un estudio de mecánica de suelo, su resistencia de suelo precisamente para conocer las condiciones y por los institutos que hicieron las investigaciones dieron la recomendación en algunos casos de reubicar Jojutla, en algunos casos de reubicar la colonia Juárez y aún así no se dé el mejoramiento de suelo a todas las viviendas que se están reconstruyendo, es paradójico que habiendo más de 3 mil damnificados sólo se les haya dado el mejoramiento a 15, 16 viviendas, entonces a eso le comentamos que se tardaron más de un año para hacer el estudio de resistencia de suelo y aún así no consideraron los costos, es la situación que estamos atravesando particularmente. O sea, ¿el mejoramiento de suelo iba incluido en el apoyo? No. Cuando debió haber sido adicional, ¿no? Es correcto, de hecho no consideraron el costo del mejoramiento de suelo, sin embargo lo exigieron en algunos casos. Y lo metieron dentro del presupuesto. Exacto, lo que pasa es que tuvimos que utilizar parte del costo de la vivienda, entonces eso nos reduce el poder adquisitivo de los materiales para terminar la vivienda. Es el caso de 15 compañeros que tuvimos el mejoramiento de suelo y no todos han concluido su vivienda por falta de ese recurso. En el caso particular yo les pedí el apoyo para terminar mi losa, que era en lo que estaba yo por iniciar, pero desgraciadamente hemos visto que con AVE y si el damificado pone recursos de su vivienda, automáticamente tú ya no necesitas. Entonces hay quienes hacen el esfuerzo pidiendo prestado, vendiendo algo, pensando que van a recuperar, pero definitivamente no es así. Para mejorarla, por supuesto, ¿no? Porque también hemos visto que hay viviendas que estaban de cierto tamaño y ahora quedaron mucho menores, ¿no? No, es correcto. Estos son los casos donde definitivamente el recurso de la familia no es, o sea, ya no hay manera de decir, bueno, le voy a meter 50, 60, 80 mil pesos y ya no tienen capital ni siquiera para una ampliación. Se reduce su vivienda, ahora sí que al proyecto que está dando con AVE. Estamos viendo imágenes, Domingo, de muchos de estos casos. ¿Cuál es la situación que ustedes como Red Nacional de Danificados han observado en Morelos? Sabemos que es una red nacional, pero aquí en nuestro estado, ¿qué nos puedes decir de, no sé, si haya un número estimado de personas en esta condición sin terminar de construir y también si podemos saber cuál es la causa más recurrente de esta situación? No sé si sea, como en tu caso, la del mejoramiento de suelo o haya otra que sea particularmente reiterada en esta situación. Bueno, mira, en realidad yo, por estadísticas, por comentarios, informaciones de otras personas, sabemos que hay más de mil quinientos damnificados, me atrevo a pensar que más de mil novecientos damnificados los que están en Jujutla, nada más en Jujutla. Tan solo en Jujutla en virtud de que, a pesar de que se dice que Conavi ya dio mil cien acciones, mil cien beneficiarios de dos mil cuatrocientos que inicialmente dijeron que había, pero a eso le agregamos, sabemos que de los mil cien apoyos que ha dado Conavi no han sido concretados al cien. Por un lado, ha habido fraude de parte de los asesores, que eso es lo que prevalece más, es el factor común que se está dando en todas las viviendas, donde el asesor está defraudando a los damnificados, los ha abandonado en su proyecto, no les entregan proyectos, el damnificado empieza a hacer su vivienda, como Dios le dio a saber sus necesidades, y de esa manera están haciendo la reconstrucción. En algunos casos, como fueron abandonados, ya no les dieron gestión al segundo y en algunos casos hasta el tercer recurso. Eso no ha permitido que concluyan, a eso le agregamos que hubo asesores técnicos que se llevaron el recurso de los damnificados. En el caso particular de la colonia Juárez o del asesor que estuvo, que me tocó a mí en este caso, el arquitecto Gustavo, este se fue, ahora sí que se desapareció con recursos de los damnificados, tenía más de 16 damnificados a su cargo, de los cuales hizo entrega de viviendas, el problema es ese, que los hizo firmar de conformidad en una vivienda que al damnificado le dieron 160, le dieron 200 mil pesos y entrega obra de 40, 60, 80 mil pesos, cuando son más de 200 mil pesos lo que se le dio. Entonces, es uno de los factores por lo cual las viviendas no se han concluido. En su mayoría son asesores los que han evitado eso. Entonces, estamos viendo que hay una gran cantidad de situaciones, pues, por lo menos el tema del mejoramiento del suelo, por lo menos este asunto de defraudación, ¿no?, que se ha dado y mencionaban también otros que se podrían haber dado. Sí, mira, de hecho hay de todo, ¿sí?, porque también nos hemos encontrado damnificados que por razones de salud se adjudican al problema de la pandemia, pues no ejercieron el dinero que les dieron para su vivienda. El caso también de que Conavi da por atendido a un damnificado, pero curiosamente no les deposita. Entonces, y luego hay casos donde el damnificado fallece y no concluye en la gestión, ni tampoco nace de cambio de propietario. Conozco dos casos que yo no entiendo qué pasó ahí. ¿Por qué no le dieron al familiar directo ese recurso? Entonces, en este caso hablo de un damnificado, un varón, y que en lugar de darle el recurso a su mujer le dan a un sobrino. Entonces, ¿y qué pasó con ese recurso que le habían asignado al difunto? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no le dan un seguimiento a esa verificación y generan otra en lugar de darle conclusión a la verificación que iniciaron? Y así también hay problemas de, por ejemplo, que los asesores, sabemos de que en Chisco hubo una asesoría donde llevaron su maquinita para descargar los gastos directamente de las tarjetas que tienen los damnificados, quedando inconclusas viviendas, totalmente inconclusas, y a eso le agregamos que no han atendido Conavi a muchas más. Por eso el número o el universo de damnificados con viviendas inconclusas rebasa de los mil quinientos. Por más de mil quinientos. Y estamos hablando de Jojutla y le agregamos todo el estado de Morelos, que también tiene este tipo de situaciones, ¿no? Municipios mencionabas como Cuituco, como Yecapitla, no sé. Hueyapan. Hueyapan. Tlayacapan. Sí son casos muy críticos en el caso particular de Cuituco. En el gobierno de Gaco Ramírez otorgó 30 viviendas o asignaron 30 viviendas de échale a tu casa, que desafortunadamente fueron mal construidas y desgraciadamente no hubo la atención, a pesar de que se quejaron los damnificados en tiempo y forma de que esas obras estaban mal construidas. Estaban con materiales pobres. Entonces, a estas alturas, a esas viviendas hay mucha transmisión de agua, inclusive hay traves vencidas. Están inhabitables esas viviendas, más ahorita que está ese ecuánime que en este momento las lluvias dejan deshabitar esas viviendas por la transmisión del agua que hay a través de la luz. Y hay situaciones que simplemente no se puede vivir en esas viviendas. Y desafortunadamente esas viviendas, los dueños estuvieron reclamando la garantía de que se diera esa reparación. Esos problemas se dieron desde un inicio. Hicieron la reclamación y nunca les hicieron caso. Ahora que la red participa, invita a los autoridades de Conavi, a los damnificados, se cabildea la situación y vuelve un salpán con lo mismo, que dice que se van a reparar. Pero ¿por qué se van a reparar? Si el término de garantía ya expiró. Entonces, lo que aquí debe ser es una reconstrucción, es demoler y reconstruir nuevamente esas viviendas, cosa que no quiere hacer Conavi y échale a tu casa mucho menos. Caray, qué situación. Pues bueno, se está convocando a todos los damnificados de todo el Estado, ¿verdad? A participar en esta concentración este sábado, 19 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana en el Zócalo de Jojutla, Morelos. Obviamente con las medidas de su sana distancia para evitar precisamente el COVID-19, estamos convocando a los compañeros damnificados del resto del Estado para que de manera no masiva, sino restringida, de una manera representativa de algunos municipios y sobre todo de los diferentes casos, porque estamos hablando que en Ocuituco tenemos damnificados defraudados, unos por el asesor, otros por el, en este caso por la Conavi, que no quiere restituir esas viviendas, a eso le agregamos que los han engañado, van y les hacen la verificación, les dicen que van a ser beneficiados y los dejan fuera. Y es una cosa muy rara que está pasando, es que no entendemos cómo es que aplican el recurso del mejoramiento de vivienda o ampliación en damnificados, cuando son programas muy diferentes. Yo considero que eso es un absurdo, que cómo van a querer reconstruir una vivienda con 90 mil pesos, que esos son los montos del programa de mejoramiento de vivienda, que son 35 para el mejoramiento y 90 para la ampliación. Entonces, cómo asignan para reconstruir una vivienda de 90 mil pesos con el programa de PMU, mejoramiento urbano. Entonces, y luego todavía dicen, en un principio los servidores, perdón, los servidores de la nación anduvieron diciendo, pues es independiente, esto es para mejorar o ampliar la vivienda y el PNR es para reconstruir la vivienda, pueden participar el damnificado en los dos programas. Y categóricamente hubo damnificados que ni siquiera se apuntaron al mejoramiento de vivienda y los pasaron al mejoramiento de vivienda con el concepto de que ellos pidieron. Y como ellos pidieron y les dieron primero mejoramiento de vivienda, ahora no le dan la reconstrucción. Son cosas absurdas que están pasando con los representantes de CONAVI aquí en Morelos. Así es, suena raro, suena absurdo, como dices, porque este nuevo programa está buscando beneficiarios, 35 mil para rehabilitación, 90 mil para ampliación. Es correcto. Y entonces suena raro que haya todavía muchos damnificados y estén dando dinero a personas aparte, diferente, ¿no? Cuando todavía está pendiente todo este conjunto de viviendas por terminar. Pues bueno, el próximo sábado entonces, 19 de septiembre, se van a concentrar en Jojutla. Están recomendando llevar datos concretos, directos, ¿verdad? De dónde está la vivienda, quiénes son, en qué condiciones y cuánto falta para su terminación. Sí, es correcto porque paradójicamente hemos sabido, por ejemplo, el caso de Acuituco, que es otro grupo de defraudados que no son los de Echale, son defraudados por un asesor. Ese asesor se le asignaron 84 acciones y solamente se apuntan con nosotros 12 damnificados defraudados, porque dicen los demás que no se apuntan porque están amenazados por el asesor, que les van a demandar y les van a cobrar ese dinero que se les entregó, si hacen alguna denuncia o en este caso se inconforman. Están amenazados, parece paradójico, mismo la maestra Aurora Muñoz, Muñoz Martínez, que es la coordinadora del PNR, dice, ¿cómo crees, Domingo? Ya está un adulto, no son chamaquitos para que se espanten. Pero la endocracia de los pueblerinos es que ciertamente desconocen hasta las normas de operación, mucho más de leyes y saben que ese dinero, a pesar de que es un recurso que es para el damnificado, se dejan espantar por esos asesores y el problema, lo peor del caso es cómo es posible que los funcionarios de Oconavins acompañen al asesor técnico y respalden al fraudulento asesor técnico diciendo que se les va a demandar y que todavía lo peor es que les piden que firmen de conformidad, que ya están de acuerdo con la vivienda que les entregan. Eso es absurdo. ¿Cómo es posible que estén apoyando a un asesor en lugar del damnificado cuando el asesor es pagado por el damnificado? Al damnificado le otorgan 200 mil pesos, de los cuales les descuentan 14 mil pesos para el asesor. Por lo tanto, el damnificado está pagando al asesor y todavía se lo ponen en contra el funcionario de Oconavins. En el momento que se sirve, vas a tener que pagar, se te va a demandar si no firmas esto. ¿Para qué? Para que Oconavins cubra sus estadísticas que diga nosotros ya cumplimos, hemos entregado estos apoyos. Aquí están las firmas, aquí están las constancias de los damnificados que han firmado. Pero la realidad es otra. Por eso, estamos haciendo un movimiento de redes sociales, pidiendo el apoyo de la red nacional de Américados, que se apoye a esta situación porque no somos los únicos en Jujutla ni en Morelos. También hay de estos casos, pero a menor escala, no como en Morelos, en Puebla, Chiapas, Oaxaca. Entonces, ahorita se está pidiendo la intervención ya directamente del presidente de la República para que se haga una revisión. Inclusive los damnificados de Telistac a Tlacahualoya, del municipio de Azuchapan, ya firmaron un documento solicitando se haga una auditoría técnica, además que se restituya al personal de Oconavins totalmente de Morelos. Entonces, la situación está de veras absurda como para que esto tenga que intervenir López Obrador, porque uno ya hicimos nosotros nuestras quejas y nos regresan, van con lo mismo, nuevamente con la directora de Oconavins para hacer revisión de estas situaciones, pero realmente no se ha dado la solución correcta. Muy bien, Domingo. Por último, ¿crees que esta Red Nacional de Damnificados, por lo menos aquí en Morelos, aglutine a todos los que están pendientes o todavía hay otras organizaciones y otras personas que también estén en esta situación? Bueno, te diré, desafortunadamente aquí en Morelos la Red Nacional de Damnificados ha crecido más, pero en su lista de defraudados, porque ya de damnificados atendidos se está reduciendo, entre comillas, porque unos, vamos a decirte que de una lista de 30, solo le dan a 15 y los demás los reparten al programa de mejoramiento, les dicen que en el año que entra, prácticamente le dicen que no van a aparecer partícipe, que por falta de certeza, que porque ya reciben otro apoyo y cosas por el estilo. Pero sí está creciendo la población, los agremiados a la Red Nacional de Damnificados y pese a que hay otras agrupaciones, pues también se está conviviendo la lucha de la Red Nacional de Damnificados. Nosotros estamos abiertos a apoyar siempre y cuando se dejen apoyar los damnificados, porque esto genera costos. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un costo, un gasto de lonas para expresamente ser más patético esta situación y que la opinión pública y los tres niveles de gobiernos conozcan la realidad del damnificado, no la que les pinta con nadie. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido a esta entrevista. ¿Algún mensaje para quienes están en esta situación, para quienes no se han enterado de este llamado a la concentración este sábado? Sí, mira, primeramente quiero hacer la invitación a todos los damnificados que han sido beneficiados para solidarizarse con los que todavía aún no. Y así también invitamos a todos los damnificados que nos escuchan, que nos vean, para acercarse a nosotros y poderlos considerar en las listas que todavía no están considerados para que sean atendidos, tanto en la reconstrucción, tanto en la cuestión de fraude que han estado teniendo, o faltantes de recursos que no les han dado, porque en algunos casos son tres aportaciones, les han dado una o les han dado dos, pero la tercera todavía les falta. Acérquense y además ahorita en las pláticas de CONAVI nos hablan que se acercó la Fundación Corozón Urbano para apoyar a los damnificados, que todavía les falta por concluir su vivienda y van a apoyar hasta con 35 mil pesos para que dejen al 100% su vivienda. Aquellos que les falta pintura, piso revocado, terminación de los baños, ya sean accesorios o ya sean pintura, en piso, en fin, hasta 35 mil pesos es el apoyo. Lo que sí está visto es que si a alguien le falta más de 40 mil pesos para concluir su vivienda, no está sujeto a ese apoyo porque lo que ellos quieren, utilizas hasta 35 mil y tu casa queda al 100%. Si no queda con 35 mil pesos no se te puede apoyar. Y curiosamente ahora dicen, este Corozón Urbano, que es una fundación, me dicen que más bien que es una asociación civil, van a apoyar ahora como lo hizo en Ocuituco, échale a tu casa. Van a reconstruir viviendas a damnificados y si ellos te van a reconstruir te van a agregar 35 mil pesos más. Si ellos no te construyen, no te van a dar 35 mil pesos más, nada más te van a dar lo que te asigne con nadie. Y no recibes el apoyo de 35 mil pesos más. Esa es la condición ante, quieres 35 mil pesos más que te la haga Corazón Urbano. Son situaciones que no alcanzo a comprender. ¿Crees que ya llegó la indiferencia y la apatía de las autoridades y de los demás ciudadanos entre quienes no tienen su casa? Bueno, desgraciadamente hay gente escéptica que ya no tiene el gobierno, porque ciertamente se dicen que ya fueron a México, ya fueron a Cuernavaca, buscan a la gente de Conavi, les dicen que sí, pero no le dicen cuándo. Hay casos, inclusive un caso particular en Guayapa, donde hay un discapacitado, sí señora, por su discapacitado va a ser usted primera, va a ser de las primeras y es la fecha que todavía no los atiende. Retomando el tema de la próxima reunión, quiero hacer hincapié que debido a la pandemia estamos invitando a que todos los damnificados se presenten con sus medidas de sanidad, con su gel, portar su cubrebocas, guardar la distancia entre los damnificados. En virtud, como es una manifestación, pues hay que guardar la distancia mínima de un metro entre nosotros en esa manifestación, con nuestro cubrebocas y portar nuestro gel antibacterial. Y efectivamente los damnificados que están siendo desatendidos los estamos invitando que se acerquen a nosotros, ya sea para recibir ese apoyo a los 35 mil pesos, ya sea para aquellos que no han recibido el beneficio del Programa Nacional de Reconstrucción con el apoyo de su vivienda, el costo total, hasta 255 mil pesos para su vivienda. Y en aquellas personas que también han sido defraudadas, que no se dejen espantar, hay que acabar con esas corrupciones, les pedimos valor civil, acérquese y los estaremos apoyando. Muy bien, pues muchas gracias a Domingo Islas Díaz, damnificado y bueno, integrante de esta Red Nacional de Damnificados, que nos ha explicado ampliamente cómo está la situación a tres años de esta situación. Gracias, Domingo. A tus órdenes. Y ahí nos vemos el sábado, a ver qué dice la gente.